Música ¿Qué tal amigos de Beteilvisión? Esta tarde me encuentro en la sala de arterofilia y está conmigo el entrenador Rosendo Rendoneraso. Entrenador, buena tarde. Muy buenas tardes, gracias a ustedes por venirnos a visitar aquí en la sala de arterofilia aquí en Tlalemco. Como ya nos mencionó en un momento, Tlalemco va a ser sede de la Olimpiada Estatal de Arterofilia 2019. Platíquenos acerca de esta Olimpiada. Pues es el evento más importante que tenemos a nivel estatal, donde afortunadamente vamos a ser sede y vamos a representar a nuestro municipio con 10 deportistas de Tlalemco, esperando tener un buen resultado para nuestro municipio y poder clasificar a la Olimpiada Nacional. ¿Esta Olimpiada se va a llevar a cabo aquí en el gimnasio municipal? Sí, el sábado iniciaría a las 9 de la mañana y el domingo también. Sería todo el día porque son alrededor de 100 deportistas con los que van a participar de diferentes municipios, que son Banderilla, Coatepet, Jalapa, Boca del Río, Veracruz, La Liscolla, Coatzacoalcos y obviamente en la Olimpiada. Nos menciona que, bueno, sus jóvenes, los que están entrenando, algunos de ellos van a representar al estado. Bueno, los que queden en primer lugar y tengan la oportunidad de poder clasificar, pasan a la siguiente etapa, al regional nacional y posiblemente a la Olimpiada Nacional. ¿Pero todos ellos van a estar en una primera etapa participando? Sí, todos ya van a la final estatal, que es esta, pasado mañana. ¿De cuántas categorías estamos hablando aquí? Bueno, es sub-13, sub-15, sub-17, sub-20 y sub-23. Bueno, vemos que esto es un proceso muy largo. ¿Cuántos días a la semana están entrenando? ¿Cuántas horas le dedican al día a su entrenamiento? Entrenamos todos los días, únicamente descansamos el domingo y entrenamos un promedio de una hora a dos horas y media. Dependiendo, es que hay diferentes horarios, pero un deportista está entrenado alrededor de una hora. ¿Alguno de estos deportistas llevan alguna dieta, alguna comida balanceada o se están preparando en la comida para esta Olimpiada? Bueno, se preparan, ya tienen años ellos entrenando, ya saben qué es lo saludable en la alimentación, han tenido pláticas con especialistas en nutrición y ellos ya saben qué comer y qué es lo malo. Y pues de hecho ellos ya saben cuál es el alimento correcto y pues no se batalla con ellos porque aparte ellos llevan un desarrollo como jóvenes y van creciendo y a la división que van, ahí se les va incrementando su participación. No tienen dieta de que se bajen de peso, de eso nada. ¿Ese proceso, cómo comienza este proceso para que comiencen a levantar las pesas? Bueno, es difícil de iniciarlos a levantar a un principio. Se empieza con diferentes actividades del deporte, hacer coordinaciones, tiempo-espacio, o sea, empieza con un palito, hacer brincos y cosas diferentes para el deporte y después posteriormente se inicia con el deporte en sí que es la anterofilia. ¿El joven que más levanta peso de aquí, cuántos kilos levanta? Bueno, es que depende de la división que sea porque tenemos ocho campeones nacionales y pues todos son, para ser campeones nacionales son buenos, ¿no? Pero hay un niño que es 36 kilos, está levantando 52, 55 kilos y hay otro que pesa 67 y me alza 65 kilos, me alza 90, o sea, hay otro que pesa más, o sea, son diferentes. Depende de la categoría, no el peso. Depende de la categoría, es el peso que levantan, pero de hecho son buenos. ¿Algo más que quiera agregar o hacer la invitación a la cámara de televisión y a toda la gente que nos está viendo? Pues le invitamos a toda la comunidad aquí de Nolínco a que vengan a ver este evento, va a ser muy bonito, es de mucho nivel, a nivel de Estado y esperamos que lleguen deportistas de otros municipios que han sido selección nacional y en esta ocasión pues van a participar aquí en nuestro municipio. Veracruz tiene cinco seleccionados nacionales que van a participar en este evento. ¡Suscríbete! 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 Bueno amigos de BTV, pues seguimos aquí en la sala de arterofilia Y en esta ocasión me encuentro con el joven Héctor Hugo Limón Murrieta Quien ya ha sido campeón en veces anteriores Héctor, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Coméntame, ¿cómo fue que te inclinaste por esta disciplina de la arterofilia? ¿Cómo fue que comenzaste en eso? Bueno, por empezar, por cómo comencé aquí Fue por la invitación de mi entrenador, Rosendo Rendón Su hermano pues me invitó a entrenar aquí por cómo me veía mi cuerpo, cómo era Entonces pues a pesar de que como yo antes entrenaba otro tipo de cosa Pues en una renorita se podía ver ahí cómo entrenaban antes los pesistas Entonces me inspiré y de ahí pues me llegó la invitación y empecé a entrenar ¿Tú en estos momentos en qué categoría estás compitiendo? Este, en estos momentos estoy compitiendo en una categoría de 67 kilos Y también me comentaba tu entrenador que tú vas a poner el nombre, pues el nombre de Naulinco Y más que nada fuiste el elegido para poner el nombre de la arterofilia ¿Vas a ser el representante de esta disciplina en esta Olimpiada que se va a llevar a cabo en el velódromo? Sí, claro ¿Cómo fue que te llegó esta invitación o por qué decidieron que fueras tú? Pues en años pasados como he competido en nacionales, estatales, pues han visto mi técnico Por cómo levanto, pues me decidieron elegir como representante de esto ¿Tú ya has ganado en años anteriores? Sí, claro ¿Y qué categoría tienes a nivel estatal o a nivel nacional? A nivel nacional Ok, bueno, Héctor, te agradezco esta entrevista y pues te felicito enhorabuena Por este gran logro que estás haciendo y pues que te vaya bien en esta Olimpiada Gracias Gracias